¡Hey! Bueno, estamos aquí en otro vídeo más de Fall Guys y empezamos en el mapa de alturas de vértigo, como siempre, en última fila. Y no sé si os habéis dado cuenta de mi avatar. Hoy yo soy el enemigo. Hoy yo soy la mala. Hoy yo soy una paloma. Así que, bueno, toca putear a la gente, ¿no? Es lo que va escrito con este avatar. Vale, vamos para allá. Creo que nunca me había puesto el avatar de paloma. Os lo digo en serio, porque es que, no sé, me parece tan feo. Pero bueno, como he visto que todas las palomas llegan a la final, se clasifican, etcétera, y putear, pues hoy yo quiero ser una paloma. En serio, nunca me había caído aquí desde el principio, ¿eh? Hola. Ahora sí. Yo no estoy hecha para hacer el mal. Es que está claro. O sea, me pongo... Nunca me caigo ahí desde el principio. Alguna vez me he caído, pero muy rara vez. Y ha sido ya al final. Y hoy... Uf, si es que a lo mejor ni me clasifico, ¿eh? No por los pelos, ¿eh? Yo creo que no estoy hecha para hacer el mal. ¿Qué le pasa a ese? ¿Se ha quedado ahí? Ah, vale. Porque ya se había rendido. Mirad mi paloma. Es que, de verdad, odio, odio las palomas. Y voy yo y me pongo un avatar de paloma. Pero es que, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y eso es lo que he hecho al final. Tantas rondas puteándome las palomas y he pensado, igual, si me infiltro entre ellas, pues paso desapercibida y no vienen a fastidiarme, ¿sabéis? Todo rodado. Vale. Esta es la prueba de fuego. Aquí es donde se comprobará si paso desapercibida, si me camuflo bien entre ellas o si me detectan como una impostora y me arrollan. Ahora veremos. Ah, vale. Yo soy la paloma que hace ejercicio. Es que no te camuflas bien, personaje. Mira la otra paloma. La otra paloma no está haciendo nada. Espérate que me caigo. Espérate que me caigo. Hola, hermana. Hola, hermanas. ¿Qué pasa? De momento, día uno, paso desapercibida entre ellas. Ese me ha empujado un poquillo, pero bueno, no me ha agarrado ni nada. Un mono, un pato, una paloma y un fastidiador. Vale, voy a subir a este. ¿Y ese qué le pasa? Al de baseball. Creo que se ha quedado ahí un poco... Vale, aquí. A ver, amigo. Déjame pasar. Es que éramos muchos, ¿eh? Faltan un montón. Normalmente aquí son 12, 13 de los que se eliminan. Y son 17. En esta ocasión faltan 7. Vale. Venga, vamos. Vamos. Que pasamos. Pato, no toques. ¿Vale? Que tú eres un pato y yo soy una paloma. Lo nuestro no puede funcionar. Es que se ha acercado demasiado a mí. Ay, mira, está saludando. Ay, no. No, no, por hacer el gesto. No puede ser. No puede ser. Ah, he sido la 16. O sea... No estoy hecha para hacer el mal. No estoy hecha para ser una paloma. No, no. No va en mi ADN ser una paloma. Joder, me fastidia porque... Si hubiera sido como siempre que esa prueba suelen ser 12 eliminados, más o menos... Me hubiera clasificado porque he sido la 16. Qué rabia. Qué rabia. Y ha sido porque le quería hacer gestos... Es que, a ver, el pato me ha confundido. Me ha saludado con la mano y yo le quería hacer el gesto de saludarle con las dos manos, que lo tengo. Lo que pasa es que le he hecho el gesto de la gallina, que es de cobardía, porque no me sé los gestos. No sé con qué... Los gestos se hacen con la cruceta, ¿vale? Y no sé con cuál sale cada gesto. Entonces yo voy probando y lo que sale. Y eso me ha pasado. Y eso ha sido lo que me ha descalificado. Porque me he puesto a hacer gestos, me he distraído. Si es que no me puedo distraer. Esa ha sido la técnica del pato. La he jugado muy bien, ¿eh? Porque yo pensaba que era súper amistoso. Ay, esta no, esta no me gusta nada. Yo pensaba que era súper amistoso y resulta que era una táctica para eliminarme. Bueno, venga, vamos a ver. Por favor, a ver si empiezo en primera fila. Es que, de verdad, siempre empiezo... Bueno, en segunda fila. Bueno. Pero sí, es que siempre empiezo al final. En la última o en la penúltima. Es que, de verdad. Con toda la gente. Venga, ahí. Todos arrollando. Venga. Vamos. Ay, ay, ay. Está muy plena. Que no me... Joder. El que va de negro y blanco estaba ahí... Este. Este de aquí. Este. Estaba ahí acercándose demasiado. Ay. Vamos a tirarnos en la azul. Si llegamos. Si llegamos. 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 No, 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 no. Odio esto. Odio esto. Odio esto. Vamos, bajad. Bajad. Bajad la pelada forma. Bien. Bien, 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 bien. Pues ahora me voy a la amarilla. Porque han bajado mucho aquella. Vale, perfecto. Pues... Ya vamos mal, eh. Ay, mira. Eso yo lo he intentado... Bueno, se ha caído. Eso lo he intentado yo alguna vez y a mí no me sale, eh. Eso de ir por el borde. Pues así te evita, o sea, a los demás monigotes. Ay, está muy clira. ¡No! Joder. Y me cae una flor encima. O sea, no me tires flores, ¿vale? Gracias. Es que yo sé que la paloma es muy sexy. Vamos a ver. Pero a ver. Que no. No quiero flores. Vale, al azul. Buah, ya se han clasificado seis. A ver. Bajamos. Es que la rosa... Uf, la rosa imposible. Es que imposible saltar en la rosa. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale. Último punto de control. Ahora ya. Lo siguiente es la meta. Eh, paloma hermana. Eh... Cuidadito, eh. Que somos... Que somos sangre de... De la misma sangre. Vale, a ver. Aquí la rosa. Es que tienen que bajar un poco esto. No. A ver, amigos. Si no bajamos esto... Que siempre soy yo la tonta que va a bajar esto y luego salta en todo el mundo. Por eso no me da la gana ahora. Ahora yo salto también. Buah. ¡Ay! ¡Uh! El cactus. ¡Ah! Vamos. Creo que he sido la 39. Creo que he sido la 30... ¡Uh! La 39. El tomate no se ha clasificado. Tomate, amigo. Eres un tomate. Es que no eres una paloma. Si fuera una paloma, se habría clasificado. Hostia, pues. Mira todas las palomas que se han eliminado. De hecho, creo que soy... Ah, no, no. Quedamos dos palomas. Misión. Objetivo. Eliminar a la otra paloma. Es que ya me va poseyendo el espíritu de maldad de las palomas y ya quiero putear. Me está entrando sed de venganza. Esta prueba la odio. La odio. Y no paran de ponérmela. Mira, nos han puesto las dos palomas juntas. Vale, pues no voy a potearte, amiga. Bueno, vamos a ver qué hacemos aquí. Es que se me da fatal lo de coger las pelotas, ¿sabéis? Vale, ya me estaba grabando un azul de miedo a un boxeador. ¿Ves? Se me da fatal. Todo el tema de pelotas. Vale, pues mal. Bueno, tenemos tres. Sí, pero no las van a quitar. Es que no, 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 no. Mira, mira. De hecho, es que creo que esa la estoy llevando. Eh, a ver. Estoy intentando... Vale. Y los amarillos. Es que no sé ni para... Es que esta prueba no me gusta nada. No me gusta nada. Los monos no sé si son rojos, si son amarillos, si son azules. Porque son como marrón clarito. No les han puesto color. En esta prueba yo creo que al final lo mejor es hacer esto. Enganchar a otros de otro equipo para que no puedan hacer nada. Porque es que yo lo que es ayudar no puedo ayudar. Mira una lata. Esta era la lata que era yo en el vídeo anterior y la paloma que me puteaba. ¡No! La verdad he dicho. Vaya paloma. Eh, pues vamos. Que se acabe ya. Que se acabe ya, por favor. Que se acabe ya. Que se acabe ya. Los monos son amarillos. ¡No! Que nos han quitado una. Vale, a ver. Que los azules van perdiendo. Ya tendría que dárselos muy mal. Para... Vale, bien. Pasamos. Genial. Esta prueba es que yo no hago una. Yo como mucho puteaba al enemigo agarrándole y ya está. Porque es que no me gusta nada. No me gusta nada lo de ir moviendo las pelotas. No me gusta. Me gusta tocar las pelotas. Qué raro que se eliminen los azules y que se pasen los amarillos, ¿eh? Porque casi siempre los eliminados son los amarillos. Y siempre los azules son de los que suelen pasar. Menos cuando yo estoy en ese equipo. Yo cuando soy azul se elimina. Coge la cola. No sé si es por aquí. No, no es por aquí. ¡Oh! Creo que en este solo me he clasificado una vez. De hecho, este creo que no lo había grabado en vídeo. Este mapa me ha salido muy, muy, muy pocas veces. Muy, muy pocas veces. Y empiezo sin cola. Como ya, como soy una paloma y ya tengo una cola, pues... Eh, eh, perdona. Te ha agarrado, ¿eh? Lata. ¡No! ¡Joy! Ah, vale, paloma. No, se ha pasado por delante. Me cago en la leche. Dame tu cola. Que suena... Suena un poco raro, pero bueno. Eh, hola. Me voy a... Ya sabéis que me voy a eliminar, ¿no? Ya... No. Joder. Encima le he dado ventaja al mono para que... Porque coge al mono equivocado. Mono paloma. Me ha desorientado. Eh. Es que les agarro, tío. Qué odio le estoy cogiendo a este maldito juego. De verdad, ¿eh? O sea... Odio máximo. Odio máximo. Odio máximo. Odio máximo, 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 máximo. No, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Mira. Ven. Me voy a descalificar, ya lo sabéis, ¿no? No. Se ha puesto por en medio azul. Joder. Es que, de verdad, el azul ese poniéndose en medio. Yo iba a coger la cola ya. No, realmente no. Dios, es que odio esta. Es que odio esta. Es que si empieza sin cola es súper difícil. Es súper difícil esta. Bueno, vamos a jugar una más. Y a ver, porque es que las dos partidas que he jugado me parecen que han sido... Puta mierda. Así hablando claro. Entonces vamos a echar otra y... No sé. Es que las palomas... Conmigo no van. Porque está claro. Yo digo, me voy a poner la paloma a ver si... Lo que he dicho al principio. Madre mía, el pelo. Lo que he dicho al principio. Si no puedes contra tu enemigo, te unes a él. Pero no. Es que no. Es que ni con esa. Ni con esa. Estoy saliendo puteada siempre. Aunque aquí no ha sido puteada de que me hayan puteado. Yo sé si que es verdad. Pero, joder. Es que... No sé. Es que yo creo que ha agarrado varias veces a gente con cola. Y no me han dado la cola. Y ahora medio año para entrar a una partida. Que sí. Vale, pues no. Las puertas del éxito. Vale, vamos a ver. Me estoy poniendo... Me estoy empezando a poner nerviosa. Porque es que... Este vídeo se me ha dado fatalísimo. Fatalísimo. Vale, vamos a ver. Aquí, objetivo. Dejar que la gente pase. Y abran puertas. Ya está. Voy a empezar en última fila. Que sí. Es que estoy agafada. Y yo creo... Os digo en serio. Que yo creo que de este juego me han agafado o algo, ¿eh? Vale. Voy para la... Es que... Es que... Es que de verdad. Es que no puede ser. O sea... Por favor. La gente que me esté echando mal de ojo. Que deje de hacerlo. Gracias. Que ya... Ya os ha surtido efecto durante mucho tiempo. Ya... No más. No me voy a... No me voy a clasificar, ¿eh? Calificar iba a decir. No me voy a clasificar. Porque ya... Voy muy por detrás. Ya pasa todo el mundo por encima de mí. Vamos, paloma. Yo confío en ti. Venga. Vamos, vamos. No vamos a ser negativos. Vamos, vamos, vamos. Tú miras a toda la gente, chaval. Es que... ¿Tú crees que se puede pasar por aquí? O sea... No, imposible. Vamos, vamos, vamos. Nos clasificamos. Nos clasificamos. Vamos, 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 vamos. Lo veía muy lejano, ¿eh? La meta la veía muy lejana. Bueno, algo nos ha salido bien. Bien. Hemos pasado la primera ronda. Con lo bien que fue el vídeo anterior. Que... A ver, no gané. Pero llegué a la final, al menos. Oye, estuvo guay. Y esta vez nada, ¿eh? Esta vez me parece que en este vídeo nos vamos a quedar ahí con las ganas. A ver, siguiente mapa. Vamos. Ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Esta me van a eliminar. Vamos, ya os lo digo en cero coma. Aquí hay muchos trucos, ¿vale? Aquí hay muchos atajos, mejor dicho. Pero de verdad, yo cada vez que intento hacer un atajo... O sea, es que yo he visto vídeos de Fall Guys. Y mira, he visto la primera. He visto vídeos de Fall Guys y no sé cómo la gente hace esas cosas. Lo digo en serio. Porque yo lo intento y a mí no me sale. Luego veo que la gente hace esas cosas ahí como si nada. Lo de subir por ahí, por el triángulo es amarillo. Yo voy por aquí como siempre porque lo que pasa es que luego me caigo y me caigo a la lava. Así que ya me están empujando. No empujéis. Palomas malditas. Bueno, palomas, monigotes, lo que seáis. Vale, vale, aquí puedes saltar, pero claro. A ver, es que no veo la cámara. La cámara de este juego también es que es un poco mierda, ¿sabéis? No. Vale, no. Es que he calculado mal, he calculado mal. ¿Qué ha pasado ahí? Se está quedando esto petado, ¿eh? No, no, que sube la lava. Es que prefiero pasar cuando no pase gente. Ahora ya... Es que lo que odio es la gente. Odio mucho a la gente, de verdad. Odio a la gente. Odio a la gente, en serio. Odio a la gente porque, claro, quieren todos saltar y es como... No, tío, espérate. O sea, es que es muy fácil, pero la gente es muy tonta, es muy retrasada. En este juego la gente es muy retrasada. Está la barrita esa. Se oculta, sale. Si sale, te tira. Tío, espérate a que se oculte. Cuando se esté ocultando, saltas y saltas a la siguiente porque tienes que saltar dos barras, ¿vale? Pues no saltes por saltar y empujas a lo demás porque lo peor es cuando se apelotona toda la gente. Te empujas, saltan y tú no quieres saltar. O te empujan y te caen abajo. Te tiran abajo. No te caen. Ya no sé ni hablar. Pues eso, espérate a que la barra se vaya metiendo y cuando se vaya metiendo la barra, entonces saltas. No saltas cuando la barra esté saliendo porque entonces te va a tirar, vas a tirar a los demás, te vas a caer, se va a caer todo el mundo y ala, pues el solo es lava. Bueno, ahora sí que sí, hasta aquí el vídeo de hoy. No me ha gustado nada este vídeo. No me gusta ser una paloma porque no me putean la gente. Bueno, aquí en la de la lava un poquillo sí, ¿eh? Porque yo no he podido saltar cuando yo quería. No he podido calcular lo que os digo porque a mí, si yo jugara sola a este mapa, es que me lo pasaba con los ojos cerrados. De verdad, porque me parece un mapa súper fácil, pero es súper jodido con la maldita gente retrasada que no sabe jugar. Porque en serio, si yo jugara sola cuando se va metiendo la barrita, yo salto uno, salto el otro y salto ya a la colinita para ponerme a salvo. Pero no, porque la gente te empuja y te obligan a saltar porque es o saltas o te caes. Y eso, pues nada. O sea, este vídeo ha sido súper fail. He sido una paloma no puteada, pero maldita. No sé qué es peor, sí que me puteé no estar maldita. Y bueno, pues nada, a ver si en el siguiente vídeo me pondré otra skin. A ver si llegamos a la final. Al menos con el de la lata llegué a la final, ¿eh? Y nada, espero que os haya gustado a pesar de todos los fails. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito y hasta la próxima. Un besito y hasta la próxima.